Sí, soy presidente representando a los adultos mayores, sino que nos reunimos a las 11 en el comedor y no han llegado. Y puede ser que lleguen todos, en una parte están llegando acá, pero tal vez en la tarde pueden venir el resto. ¿Y cuántos integrantes son ustedes? Ahí en la iglesia, en el comedor, somos 40, pero de ahí a... 40, todos han conocido que está esta campaña de salud. Sí, todos van a venir y agradezco también por esta campaña, porque hay... Que no tienen recursos para hacerse ver un médico, por eso no... ¿Y a cuatro fierros por qué dolence bien en este caso? ¿Los huesos, la traumatología? Los huesos y las vistas también, que ya no alcanzo a ver con una vista, porque la otra ya la perdí, la otra vista. Entonces venía a sacar un certificado porque me quieren dar la tarjeta de cuánto tengo de discapacidad las vistas. ¿Por discapacidad? Sí, eso. En todo caso, la evitación está para todos los adultos mayores, ¿cantó por todo? Sí, que vengan todos los adultos mayores acá que están atendiendo aquí gratuitamente, porque no han venido porque se estaban cobrando, pero acá tienen preferencia los que estamos agrupados allá.